Ayer entró en vigor el Reglamento para la Protección de los Animales Domésticos del Municipio de Silao de la Victoria. Lo anterior, luego de publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado y a más de un año de distancia de las protestas realizadas por activistas y defensores de los derechos de los animales ante casos de maltrato de perros evidenciados en el Centro de Atención Animal Municipal. Como parte de las exigencias, se acordó con la autoridad municipal la publicación del reglamento, acción que ocurrió hasta este 18 de junio. El documento que fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del 15 de abril de este año incluye 165 artículos que tienen entre sus principales objetivos el de garantizar la protección y el trato adecuado y respetuoso de los animales domésticos al realizar acciones de prevención de maltrato y el deterioro del ambiente. Finalmente, frente a la emisión de este reglamento, rescatistas piden de manera encarecida a las autoridades locales la aplicación estricta del reglamento para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los animales. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.